El CNE confirmó que recibió documentación por internet de la inscripción del binomio Andrés Arauz Rafael Correa, pese a que la aceptación de la precandidatura no fue realizada de manera presencial como el resto de binomios. Recordemos que Correa quiso cumplir con el trámite de manera telemática desde Bélgica. En las próximas horas el organismo electoral podrá conocer si califica o descalifica esa candidatura. En tanto el binomio del movimiento Creo, conformado por Guillermo Lazo y Alfredo Borrero, oficializó su postulación presidencial en las instalaciones de CNE de Quito.